vamos a hacer un pequeño adelanto estos son los diferentes parámetros insisto que va a ser cosas súper básicas para los que no tenéis ni idea de lo que estáis haciendo en calidad desplegáis bueno de primeras tendréis aquí menos cosas para ver todo lo que tengo yo tenéis que dar a esta ruleta y vais marcando aquí la visibilidad de cada cosa veis y os va apareciendo si alguna cosa no la encontráis ponéis aquí y vais más directos pero bueno de primeras la altura de capa súper básico con la boquilla normal que vienen todas las impresoras de 04 el valor máximo que podéis poner de altura de capa es 03 o 0 32 de ahí para abajo esto que es pues si segmentamos y vamos a vista previa son las alturas que vamos a conseguir aquí cuanto más fina mejor va a quedar pero va a tardar más luego tenemos los perímetros los perímetros que son pues todos los contornos aquí bajamos y podemos ver lo que nos está haciendo estos son los perímetros el exterior el interior y luego tenemos abajo del todo el grosor inferior y arriba el grosor superior de paredes pues a partir de tres es algo que vais a ir viendo pero bueno para que tengáis algunos valores básicos podéis empezar con tres arriba tres capas y en la inferior otras tres capas todos estos valores les podéis mostrar como os he dicho en la ruleta y vais mostrando luego tengo yo activado imprimir paredes finas por si tengo algún modelo que no tiene espacio que pueda imprimir una línea finita las costuras las costuras son donde termina de imprimir cada contorno se puede marcar podéis poner una esquina más pronunciada y ocultar costura podéis insisto jugar con todos estos valores los pasos relleno pues va a ser cuál va a ser según lo densa que queráis la malla si vais bajando ves un 12 por ejemplo se lamentamos más ligera va a tardar menos pero va a ser menos resistente esto según vuestras piezas El material, si es PLA, yo suelo poner 210, pero es mejor que hagáis caso a vuestro fabricante Y para la cama, 60 grados No hace falta para el PLA poner cama caliente, pero bueno, si os queréis asegurar que la impresión va a salir, pues 60 grados está muy bien Velocidades, no vamos a ver de momento En desplazamiento, la retracción, podéis poner un valor de 2 y una velocidad de 30 Esto va a depender de la cantidad de hilos que os deje vuestra impresora al pasar de un punto a otro Por ejemplo, estas trayectorias que veis aquí, en vacío, pueden dejaros hilos si este valor de aquí es muy pequeño La refrigeración activada Los soportes ya veremos La adherencia más de lo mismo Esto no tenéis Estos son parámetros más avanzados que veremos más adelante De momento, hasta aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!